Otro de los equipos que tendrá participación ha viajado este día para enfrentarse a la Honduras del Progreso es el Motagua, quien sus jugadores, sobre todo los delanteros, brindaron declaraciones en la siguiente nota con Antonio Palatzese. El fútbol club Motagua se prepara de cara al partido de mañana frente a Honduras Progreso. Las águilas se han reforzado en ataque. El ex goleador del Vida, Ángel Tejeda, se perfila para ser titular. El delantero habló sobre cómo mira al equipo. Todos los equipos trabajan para ser mejor cada año y bueno, creo que este año no va a ser la excepción. Motagua tiene muy buenos jugadores. La verdad que tiene un gran plantel. Estoy contento porque en los primeros días que he estado aquí, las primeras semanas, me he acoplado bastante bien con mis compañeros. Ya hice algunos partidos con el equipo y me siento bien. Siento que tenemos un equipo que llega al área, que convierte muchas oportunidades. Y bueno, nosotros como delanteros tenemos que aprovechar eso. Y bueno, sé que Motagua va a ser un gran torneo este año y bueno, que en lo personal también me vaya muy bien y que haga muchos goles. Tejeda no es el único delantero que ha llegado al ciclón azul. El argentino Franco Olego también se sumó al plantel que dirige Diego Vázquez. Olego asegura estar al tanto de la situación actual del club y mencionó algunas frases muy interesantes. Antes de llegar al país, uno ya sabía lo que significa Motagua para este país, lo que representa en este país este club. Tengo amigos que han jugado acá y ya me han comentado cuando surgió la posibilidad de venir. Nos hemos contactado y hemos hablado un poco. También entiendo que el aficionado está, como dicen ustedes, un poco golpeado por estos últimos finales que no se pudieron ganar. Pero bueno, obviamente que todos queremos levantar la copa. Bueno, con respecto al rival Olimpia, nosotros tenemos que pensar en nosotros. La verdad que nosotros tenemos que trabajar para salir campeones nosotros y no para sacarle a ellos el pentacampeonato. Por lo menos a mí eso no me interesa. Sí me interesa hacer las cosas bien para poder levantar la copa y ganar un título en este club o muchos títulos. Pero bueno, de acá a mayo poder ganar el primero. Pero con respecto a lo otro, bueno, hace pocos días que estoy en el país, hemos trabajado en la semana y bueno, seguramente vamos a seguir trabajando de acá lo que queda para el partido. Y bueno, después tengo que... ...de AFA para ver si ya estoy habilitado para poder estar a disposición del entrenador. Cuando íbamos a un lado lo que generalmente se habla cuando uno llega a una institución. Él me pidió lo que él quiere que yo haga dentro de la cancha. Me preguntó dónde por ahí me sentía más cómodo. Me gusta jugar si es posible dentro del área y si tengo que salir o recostarme cuando la plota no llega también lo hago. Entonces es más o menos lo que él estaba buscando. Entonces hemos hablado de eso. Este miércoles por la noche Motagua visitará el Progreso para disputar la primera jornada del torneo Clausura 2022. Para Deportes TVC, Antonio Palacese. Las altas y bajas dentro de Motagua, gracias Antonio. Ángel Tejeda, Franco Olego, el argentino, junto a Lucas Bandunciel, que aún está por confirmar su llegada al cuadra azul. Sí, en cuanto a las bajas, Carlos Lamuma Fernández, quien ya está en la segunda de México y debutó con gol, por cierto. Kevin López en el Comunicaciones, Marco Tulia Vega al victoria, Matías Galvaliz, que se fue también para Guatemala. Y Gonzalo Carías iba a decir, Beatriz. Gonzalo Clusener, que dejó sangre, por cierto, acá porque está su hermano en el platense. Así es. Los Clusener se quedan en el país. Solo que se va Gonzalo y viene Álvaro. Está bien.